Abuelto con quien está saliendo actualmente Estoy andando con un muchacho De esos Pues de esos Como se llama Un sugar daddy Tienen unos 85 Estoy esperando a ver Pues si me hereda rápido Ya No me están preguntando de mi vida privada ¿A qué edad te aplanaron los pliegues de tu piris? Mira Taco No te voy a decir nada Porque te va a pasar algún día a ti Te va a pasar algún día a ti Todo por usarse Se vence Oye abuelita ¿Por qué ya no eres tan estrecha? Yo no soy estrecha Porque todo por usarse se vence Ya se lo dije a Taco Y dejen de preguntarme pendejadas ¿Por qué me preguntan pura idiota? ¿Qué les interesa mi vida privada? ¿Qué les interesa si ya está Ya esas cosas Está así No me estén preguntando pendejadas Nada más SincronOMS Gracias.